Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Si os gusta el canal y queréis estar al día de las actualizaciones semanales, no olvidéis suscribiros y activar la campana de notificaciones. Mirad, el tema que vamos a tratar hoy son mitos que hay con respecto a la viagra. Y entonces hoy vamos a tratar tres mitos, que es que no lo preguntáis mucho porque ya sabéis que hicimos el vídeo sobre disfunción eréctil y viagra, otro que hicimos comparando la viagra con Cialis y otro que hemos hecho con Levitra y Espedra, ¿no? Entonces existe, pero todas las preguntas suelen venir hacia el mismo camino. Entonces, los tres mitos importantes son, uno, se puede mezclar viagra y también podemos decir cualquier otro de los fármacos que utilizamos, viagra, Cialis, Levitra y Espedra, con alcohol, y si lo hacemos, ¿qué pasa? Punto número uno. Segundo, ¿qué pasa si la viagra se la toma una mujer, ya sea o por error o en prevención de su disfunción sexual, que ya veremos cuál puede ser, y tercero, ¿qué pasa si una persona que no tiene disfunción eréctil, es decir, que tiene una actividad sexual normal con unas erecciones normales, toma viagra, y es el caso de la toma de la viagra y los jóvenes? Bueno, pues todas estas tres preguntas, que además no las hacéis muchísimo en el canal, las vamos a contestar hoy en el siguiente vídeo. Estad atentos porque comenzamos. Mirad, ya sabéis que se ha trivializado mucho el uso y la toma de un medicamento que no se nos olvide como es la viagra, que es el sildenafilo. Ya volvemos a repetir que es que para la disfunción eréctil, que tiene diferentes formas, hay algunas físicas y otras psíquicas, se puede utilizar este medicamento, pero tiene que estar siempre prescrito por un médico que valore si realmente es necesario y te va a ayudar la toma de este medicamento. Este medicamento, que es el sildenafil, igual que los otros, tadalafil, etc., es decir, a todos los que acaban en fil, lo que hacen son unos, se llaman inhibidores de la fosfodiesterasa. ¿Qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es abrir los vasos sanguíneos, los van a abrir. Por lo tanto, en el pene del varón lo que van a hacer es abrir esos vasos, permitir la entrada y evitar que salga esa sangre. Por lo tanto, mejora las erecciones. ¿Cuánto? Pues unos 30 minutos después de la toma, más o menos, con la viagra. Ya lo hemos comentado. Tanto en dosis de 50 como de 100 miligramos. ¿De qué va a depender la dosis? Que lo comentamos siempre. De la disfunción eréctil que tú padezcas y que no todo el mundo responde igual a la medicación pautada. Algunas personas responden muy bien con 50 miligramos y otras necesitan 100 para mantener esas erecciones. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa si yo tomo alcohol y lo combino con estos fármacos? En primer lugar, ya sabéis que tomar alcohol no es bueno en ninguno de los casos, pero ni un poquito ni un muchito. No es bueno tomar alcohol. El alcohol es una droga que se toma, es legal, pero se utiliza para disfrute, pero no tiene ningún efecto beneficioso para la salud. Todos los efectos que tienen son deleterios. Entonces, mezclas alcohol con medicación, pues al final aumentan esos efectos. Pero es que en estos casos, de estos fármacos, como lo que provocan es una vasodilatación, provocan que haya un descenso de la tensión arterial. Si además lo mezclamos con el alcohol, que es un depresivo del sistema nervioso central, lo que va a provocar es todavía muchísimo más hipotensión. Y además, la absorción del medicamento, cuando es conjunta con alcohol y con grasas, pero con alcohol también, va a reducir su absorción intestinal. Por lo tanto, uno, vamos a tener menos fármaco disponible en nuestro organismo, y donde lo queremos tener disponible es en el pene, pues va a haber menos fármaco que llegue al pene. Y dos, cuando hace el efecto, cuando llega a esa parte de fármaco y hace el efecto, se suma el efecto del alcohol y provoca más hipotensión. Por lo tanto, hay más pacientes que se infartan y hay más pacientes que se marean. Por lo tanto, alcohol y viagra no es nunca una buena unión. Punto número uno. Ya para que lo preguntéis, lo podéis preguntar todas las veces que queráis, pero esta es la respuesta científica. Luego vosotros haced lo que queráis, pero esta es la respuesta científica. Pero bueno, y si me tomo una cerveza... Bueno, pues claro, a menor dosis, pues los efectos eran menores, pero que cada persona responde de manera diferente. ¿De acuerdo? Para que lo sepáis. Dos. ¿Qué pasa si una mujer se toma una viagra? Pues entonces, si lo hace por error, lo que va a tener es un episodio de hipotensión. Le va a bajar la tensión y lo normal es que esté un poco mareada y nada más. Si se lo toma en función de su disfunción, de su función sexual, pueden pasar diferentes cosas. Mirad, la disfunción sexual en las mujeres tiene muchos... Igual que en el varón, pero en las mujeres especialmente tiene diferentes factores. Uno de ellos es que parte de esa disfunción puede verse por la toma de medicamentos. Los medicamentos que más inciden en la disfunción sexual en las mujeres son los antidepresivos, concretamente los IRSRI, ¿vale? Los inhibidores selectivos de la recaptación de seroterina, un tipo de antidepresivo. Lo que sí se ha visto en algunos estudios, pocos y todavía faltan estudios más a largo plazo, es que algunas mujeres que tienen, pues por ejemplo, dispareunia, que es dolor durante el coito, menor lubricación, disminución de la líbido, provocado por la toma de los antidepresivos, estas mujeres, si toman una dosis de Viagra, pueden mejorar su disfunción sexual de forma global y continuar con la toma de esos antidepresivos. Pero, esto lo cuento porque todavía hay pocos estudios que lo avalen. Se están estudiando y se van realizando cada vez estudios más. Lo mismo si lo toma con alcohol, pues mal uso, ¿vale? Entonces, si lo toma por accidente, mareo, o sea, se va a ver los efectos secundarios. Sobre su función sexual no va a tener ningún tipo de efecto. Y si lo toma en aquellos pacientes que toman antidepresivos, puede verse mejorado, ¿vale? Segundo caso. Y tercer caso. Personas que no tienen disfunción eréctil, es decir, la mayoría suele ser todos los jóvenes, no tienen disfunción eréctil, y quieren una noche porque dicen que, bueno, pues que con una Viagra, pues que van a funcionar mejor. Primero, para los jóvenes. Si pensáis que toda vuestra actividad sexual placentera va a ser solo penetración, penetración y penetración, no tenéis ni idea de sexo, y parece mentira porque cada vez tenéis más información. O sea, hay muchísimos más juegos, muchísimas más acciones durante el sexo, que no sea solo penetración, penetración. Que hay personas que simplemente con una penetración puede ser feliz él y la pareja, ¿de acuerdo? Así que no os encerriléis los varones con penetración, penetración. Segundo, si tú tienes erecciones normales, si tomas este fármaco, lo único que vas a conseguir es las erecciones que sean exactamente igual, tu cabeza sí que te puede decir, no, es que he estado mucho más tiempo y he estado funcionando mucho mejor. Bueno, si tienes erecciones normales, prácticamente no vas a tener ningún efecto. Y lo segundo que puedes tener son dos problemas. Uno, los mareos que hemos comentado, porque te baje la tensión, y además generalmente estos jóvenes lo suelen tomar con alcohol, pues todavía mucho más hipotensión, y con lo cual te arruina la noche, y si lo que quieres es tener una erección, en ese caso vas a tener lo contrario. Y dos, que si hace el efecto de la fosfodiesterasa y no te mareas, lo que puedes tener es un problema que se llama priapismo, y es una erección mantenida más allá de seis horas, que en algunos casos conlleva que el paciente tenga que ir a urgencias a tratarse, a pincharse en el pene para reducir eso, porque puede acabar con una necrosis, es decir, con la muerte del pene. Así que, ojito con tomarse las pastillas de forma extra. Y luego, por último, casi toda la gente que no lo necesita, claro, como no se lo recetan de forma legal, acuden al mercado negro. Y en el mercado negro, lo que os contamos siempre, que puede llevar el fármaco o no. Así que, no hagáis tontunas, dejar a la naturaleza evolucionar como tiene que evolucionar, y haced caso siempre a los consejos de vuestros profesionales sanitarios. Pues nada más, hasta aquí lo que os quería contar sobre estos mitos que hay alrededor de la viagra. Si os ha gustado el vídeo, por favor, como siempre, compartidlo en las redes sociales con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno, y esto es Medicina Clara. Porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias. Gracias.